Titulares, CNE declara ganadora Nicolás Maduro con 51.20% de los votos. María Corina Machado rechaza resultados del CNE. Cancillería de Venezuela denuncia presunta operación de sabotaje al proceso electoral. La criminal conocida como la Reina del Sur fue deportada de México a Estados Unidos. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saluda y tiene el placer de acompañarles en esta nueva emisión, Josep García. Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a... Un cangusalto de diversión para toda la familia. Vive la emoción de Canguro Parque. Nos encontramos en el Centro Comercial Don Blas, San Antonio de los Altos. Alcaldía de Los Arias, todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Comenzamos. Consejo Nacional Electoral declara ganadora Nicolás Maduro con 51.20% de los votos. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, aseguró que con el 80% de las mesas escrutadas resultó reelecto el candidato del gran polo patriótico y actual presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Según la información recabada en las mesas escrutadas, el mandatario nacional se alzó en victoria con un total de 5.150.009 votos, mientras que el candidato de la unidad, Edmundo González Urrutia, alcanzó 4.445.978 votos, lo que equivale a un 44.2%, resaltando que dicha tendencia es irreversible. Además de felicitar el civismo del pueblo de Venezuela, Amoroso explicó que en el interrector debieron solventar una agresión contra el sistema de transmisión de datos, lo que impidió contabilizar votos con mayor celeridad, por lo que solicitó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, que sea abierta una investigación contra las acciones terroristas ejecutadas en contra del sistema y contra los centros electorales para tratar de empañar una jornada cívica y en paz. Pocos minutos después de que se anunciaran los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado denunció que las actas de votación no coinciden con el resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral. Machado expresó que el presidente electo es el representante de la Plataforma Unitaria Democrática Edmundo González, ya que así lo certifican las actas de los centros electorales que tienen bajo su poder. Acompañada por otros dirigentes políticos, María Corina Machado afirmó que los informes indican que Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos en todos los estados del país. Los resultados presentados por Machado indican que González obtuvo el 70% de los votos, mientras que el presidente Nicolás Maduro se quedó con el 21%. Machado explicó que estas cifras se sustentan en las actas de votación que recogieron de todo el país, que dejan constancia de un margen de diferencia bastante amplio a favor de Edmundo González. Las actas que emitió el Consejo Nacional Electoral son las mismas que tiene la representación de Edmundo González, donde se evidencia el margen de victoria a su favor. Cancillería de Venezuela denuncia presunta operación de sabotaje al proceso electoral. A través de su cuenta en la red social X, el canciller de Venezuela, Iván Gil, aseguró que los países que integraban el grupo de Lima, conformado por Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana, promueven una operación de intervención contra el proceso electoral, expresando que el derecho al voto es solo competencia de Venezuela y se ejecuta de manera libre y legal bajo la normativa del Consejo Nacional Electoral, indicando que los países mencionados intentan empañar la autodeterminación del pueblo y la soberanía de la patria. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación sobre supuestos actos terroristas perpetrados contra el sistema electoral y los centros de votación. Luego de presentar el primer boletín de los resultados electorales, el presidente del ente comercial en Venezuela, Elvis Amoroso, informó que ya se había hecho la solicitud al fiscal general Tarek William Saab para llevar a cabo las indagaciones. Amoroso explicó que luego de resolver una supuesta agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retrasó la emisión de los resultados, ya habían sido escrutadas el 80% de las actas que expresaban una tendencia contundente e irreversible, con el 59% de participación electoral. Sin embargo, pocas horas antes, la plataforma unitaria representada por Edmundo González había denunciado que el CNE había paralizado la transmisión de resultados en una cantidad importante de los más de 15.000 centros de votación. Gobierno de Colombia insta el CNE a garantizar transparencia en conteo de votos. En representación del presidente Gustavo Petro y a través de un comunicado emitido por la Cancillería de Colombia, autoridades indicaron que el conteo de votos debe hacerse respetando las garantías de todos los sectores participantes en los comicios del 28 de julio. Asimismo, además de reafirmar su apoyo a la paz en Venezuela, celebraron la participación cívica de todos los actores que hicieron parte en tan importante proceso que definirá el rumbo del país en los próximos años. Tarek William Saab solicitó a la población celebrar en paz los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. El alto funcionario indicó que el órgano electoral es el único que puede consagrar lo irreversible, que implique el porcentaje numérico arrojado en el proceso comicial. Saab señaló que este 29 de julio es un día de alegría, convivencia pacífica, debate y diálogo por una Venezuela digna y próspera. Indicó que los diferentes poderes públicos se mantuvieron en contacto con la mayoría de observadores internacionales, quienes velaron por el efectivo cumplimiento de la jornada electoral. En el proceso también participaron 1.236 funcionarios del Ministerio Público, entre ellos directores generales de línea, fiscales auxiliares y provisorios de las salas situacionales para vigilar el correcto funcionamiento de la jornada. El fiscal felicitó a los venezolanos por su alta participación, agregando que los comicios se desarrollaron de forma pacífica y que este ha sido el proceso electoral con menos incidencias. Veedores internacionales destacaron que los comicios presidenciales se desarrollaron con bastante afluencia de electores y en paz. El presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, Nicanor Moscoso, destacó que tras un recorrido por los centros electorales, pudo constatar que se cumplió con lo planificado por el Consejo Nacional Electoral, donde las personas no demoraron más de un minuto para votar. Señaló que a diferencia de los procesos electorales anteriores, se respetó la decisión participativa de los venezolanos. Moscoso informó que en las próximas horas entregará un informe al órgano electoral sobre las auditorías realizadas y el desarrollo de los comicios presidenciales. El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, indicó que quedó complacido con la jornada electoral, en la cual participó gran cantidad de venezolanos en un evento democrático. Pudo constatar las condiciones, accesibilidad, movilidad, seguridad y la disposición de los venezolanos de votar en paz. Al menos 69 mil venezolanos en el exterior ejercieron su derecho al voto en las elecciones presidenciales. Los connacionales residenciados en Australia fueron los primeros en sufragar, seguido de países como Portugal, Reino Unido y España. Estos participaron en una jornada que transcurrió sin incidentes y con total normalidad. En el territorio español se habilitaron 46 mesas electorales, donde más de 20 mil ciudadanos fueron habilitados para ejercer su derecho al voto. Miles de residentes en Latinoamérica también participaron en el proceso. En Colombia, los venezolanos votaron a los consulados de Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cartagena, Cúcuta y Río Hacha, donde solo hubo 7 mil 12 venezolanos acreditados para sufragar, en un país donde residen 2.8 millones de venezolanos. 2 mil 659 residentes en Chile se unieron a la jornada, mientras que en Argentina 2 mil 638 personas recibieron la habilitación. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó que la voluntad electoral de los venezolanos debe ser respetada. Los cuerpos de 10 migrantes ahogados fueron trasladados a la capital de Panamá para determinar sus identidades. Y la criminal, conocida como la Reina del Sur, fue deportada de México a Estados Unidos. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes saber. Harris pidió que se respete la voluntad que los ciudadanos venezolanos expresaron en las urnas, en unos comicios cuyos resultados ya han sido denunciados. Harris expresó que Estados Unidos apoya a Venezuela y que su voluntad debe ser respetada, y también destacó que a pesar de los desafíos, seguirán trabajando por un triunfo más democrático, próspero y seguro para Venezuela. El Ministerio Público de Panamá informó acerca del traslado a la capital panameña de 10 cuerpos de supuestos migrantes que murieron ahogados por una crecida de un río en una zona del Caribe panameño, cerca de la frontera con Colombia, entre ellos tres menores y siete adultos. Una vez en la capital, los cuerpos fueron llevados a la morgue judicial para las necropsias respectivas por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para establecer sus identidades y determinar oficialmente las causas y tiempo de muerte. Amanda Rachel Miller, conocida como la Reina del Sur y ligada al cártel de Sinaloa, fue extraditada de México a Estados Unidos, según lo informó la Oficina del Fiscal General del Distrito de Arizona. Según precisa el comunicado oficial, Amanda Rachel, detenida en Culiacán, fue deportada el pasado 30 de mayo al país norteamericano, donde afronta cargos por delitos de narcotráfico. La mujer de 33 años es ciudadana estadounidense y llevaba aproximadamente tres años y medio prófuga de la justicia en el momento de su detención en México. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, culpó nuevamente a la administración demócrata del presidente Joe Biden por el nuevo ataque contra Israel que costó la vida de 12 niños. El expresidente Trump aseguró que con el tiempo esta situación empeorará para Estados Unidos e hizo un llamado a los votantes de todos los partidos a cerrar filas para devolver el respeto y poder a Estados Unidos. Trump reiteró que el ataque del sábado, en momentos en que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estaba de visita en Washington, al igual que el inicio de la guerra en Gaza y en Ucrania, nunca habrían sucedido si él fuera el presidente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, explicó que si Estados Unidos despliega sus armas en Alemania, ellos se considerarán exentos de la moratoria sobre el despliegue de misiles de alcance intermedio. Las declaraciones del mandatario ruso surgieron luego de que Alemania anunciara que en el año 2026 empezaría a desplegar un sistema de misiles de alta gama y de largo alcance de origen estadounidense en todo el territorio alemán. Putin prometió que el país seguirá modernizando sus buques con equipos de alta tecnología y de nueva generación, además de sistemas misiles hipersónicos, mejorando la infraestructura costera, desarrollando sistemas de reconocimiento y de defensa antiaérea. De esta manera, nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión, llega a ustedes gracias a... Un cangusalto de diversión para toda la familia vive la emoción de Canguro Parque. Nos encontramos en el Centro Comercial Don Blas, San Antonio de los Altos. Alcaldía de Los Áreas, todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. ¡Ai! ¡Muchas a todos. ¡Muchas a todos! Atualdezhetese mitigación han 그루 nacido de servicios con equipos de Carolina de Cang vilEP. Sal convenience satisfacción es como un objetivo, Quintalía de los Ás Verkehr y R NSF-verde como unему sigla de la funciónifs que Supremien,